El problema es, tienes cinco malditas escenas que en realidad no te aportan nada. Tienes una escena, no entiendo, no sé más bien, si es la cuestión de que llegue Joker con Harley Quinn, que te quieran dar a entender, porque hay algo que menciona Amanda Waller cuando está con el dossier, con el Pentágono, y le dice, ella solita se asignó al mismísimo payaso, ahora sí que se la cargó el payaso, y, no, sí, sí, se la chico la bruja, casi, casi, pero, le dice, ella es, no, la versión extendida es la del Joker, pero, esa no me interesa, exactamente, dice, ella es, pero ella es más peligrosa que el Joker, y es cuando sale en el Joker móvil, y le dice, ay, Batsy, y le sueltan los plomazos, y, ah, no sé nadar, que ahí es donde realmente te remuestran cuál es el verdadero, la verdadera personalidad del Joker, o sea, cuál, the true Joker, es de que, uy, nos caímos, uy, no sabe nadar, uy, qué mal, yo me voy, con permiso, ajá, es la única parte donde el Joker sí es el Joker en esa película, exactamente, porque cuando está en el club, es un Scarface wannabe, ajá, es un güey que puede salir en CSI Miami, o sea, un arquito X, Y, Z, es una gran, pero, por ejemplo, la escena en donde te ponen a Harley, correteándolo en la motocicleta, patinando, muy chida la escena de acción, como si se patina en la motocicleta, cosas que dices, en su vida puede hacer esto esta vieja, no porque soy inútil, pero dices, güey, está cabrón. Ojo, porque también aquí hay un detalle, este, hay una escena que es precisamente la de, cuando se ve el coche, se hunden, y que ella no sabe nadar, ella es muy competitiva, Margot Robbie, entonces ahí surgió, y es la anécdota que tienen, de que, la que le estaba entrenando, y la que iba a ser la doble, decían, bueno, lo único, para esta escena, literalmente, en lo que llega Batman y te da un puñetazo, necesitamos que aguantes la respiración en un minuto, le dan su coaching, porque ya ves normas para evitar lo de los seguros, y esas madres, la chava, Margot Robbie, se volvió tan competitiva, que contra la que la cocheaba, fue de, ah, ¿tú aguantas cuánto? ¿3 minutos 10? Yo voy a aguantar 3 minutos 15. Oye, pero la escena necesitamos que dure menos de un minuto, me vale madre, yo la voy a grabar, entonces, sí tiene ese factor que le da como sus estantes, ¿eh? No lo dudo, o sea, no... Pero acá no. Pero dices, güey, el personaje de Harleen Quincher acaba de salir del manicomio, de una sesión de electroshocks, y ya puede acá, se cae, se patina, y acá... Pero recuerda cómo la tenían a ella apresada. En cuatro. Ah, sí. Eso era nomás por turnos. Entre cuatro rejas, ¿no, güey? Exactamente, cuatro paredes. Entre cuatro paredes, sí. No, pero recuerda que hacía muchos ejercicios de... Exercicios. Sí, con lo que es las telas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama eso? Claude Dancing, una madre de... Sí, pero es una combinación de Claude Dancing con el que hacían para... Cirque du Soleil, ¿no? Es muy Cirque du Soleil. Paul Dance. ¿Tiene otro nombre? Paul Dance, sí. Pero, por ejemplo, esa escena no le aporta nada bueno ni nada malo. Es irrelevante. Está, punto. Es así como los dudes quisieron. Es que quiero ver la versión extendida para mentarle más la madre y que tenga más material. No, pues en realidad no tienes más material para mentarle la madre. Porque la escena es tan intrascendente... Que por eso la cortaron. Que por eso la cortaron, güey. No te dicen nada de Joker. ¿Hay algo que valga la pena de lo que agregaron en la edición extendida? Por si no se han dado cuenta, ¿estamos hablando de la edición extendida de Suicide Squad? No tiene absolutamente nada que te aporte. No tiene nada que... No tiene nada que valga la pena. Y no tiene nada que no merezca estar en la película. O sea, en realidad... No es como Batman v Superman. Que en realidad las escenas que le quitaron... Si es... Ah, ya entendí a Clark Kent. Ah, ya me pusieron... La patética y malograda escena de Latina porque... Es un hombre y una mujer, güey. Marvel Universe. No. No tiene eso. No tiene nada que te enriquezca la historia. No tiene nada que te diga... Ah, mira, el Joker es un psicópata, un sociópata. No lo tiene. Es simplemente Harley aferrada a querer estar con Mr. J. Y se acabó. La escena de... Si hubieran extendido, tal vez... La escena del antro donde dice... Te la regalo, güey. Yo, pues... Ok, es el Joker, pero... Te la regalo. Si lo hubieran extendido, si le hubieran puesto más... Más juego a... A Harley. Y no nada más el de que... Ay, no me quieres. Ay, no te gusto. Ay, no. ¿Quieres lo que esté en la peli? En la versión original, la que se exhiben los cines. Entonces, va, tal vez, porque me da un poquito más de la personalidad de Harley. Si le hubieran puesto, no sé, más escenas en prisión. A Amber Reed dices... Ah, chido, ¿por qué? Porque lo menos entiendo. Si a Chato, Chato Santana, se lo hiciste. Se sigue llevando la película ese güey. Una pregunta. Una respuesta. En el material extra, este, no apareció más del personaje que todos queríamos ver, que era el clon de Steven Seagal, pero en Indio. El nodo corredizo Sleep Knot. No. No, no. O sea, ese es el problema exactamente. Que todos se centró. Pero, obviamente, sabemos que el spin-off de Suicide Squad es Harley Quinn. Es a given. O sea, Margot Robbie ya dijo, yo pongo el barro, no hay bronca. El problema es que, por ejemplo, Sleep Knot es un personaje que pierde la cabeza, se le va el avión. Mind-blowing actuación. La mejor actuación de la película de verdad es ese güey. Ese sí es de método, caro. Pero, este... No, no hay más. Chato Santana, el mismo background que aparece en la versión que aparece en los cines, es exactamente lo mismo que aparece en la película. Era lo necesario. Solo la escena del barro, creo que sí. Ese es el está chida. Dos diálogos, ¿no? Que le agregaron, ¿no? O sea, es... Y ni siquiera era algo que no hubieras visto, porque era la versión del trailer. Ajá. Dices, que cuando venía la película, dices, güey, lo chido es... Agua... Ah, ese niño me huyó. O sea, buena idea, cariño. Dices, ah, chido. Esta es una parte chida de la película, porque no está. De ahí en fuera, hubiera salido un poco más de Batman. La conversación del final con Amanda Waller... Intrascendente. Si hubiera salido acá más la Enchantress... Eh... No hay nada, nada que justifique las escenas salidas del Joker. De entrada, in my notes of humble opinion, sigue siendo la peor versión del Joker que hay. Un detalle nada más que ahí cabe la pena mencionar. Las escenas extras que se grabaron del Joker, que no están incluidas en ninguna de las dos ediciones... Bueno, de hecho... Tengo entendido, porque no me he atrevido a comprar, no... Necesitaríamos Patreons que nos patrocinaran eso y mejor lo usaríamos en cosas más útiles. Este... Vienen, pero como escenas extras, no ensambladas dentro de lo que es la propia película. Tengo entendido que es eso. O igual y a final de cuentas decidieron ni siquiera incluirlas, porque pues como que ni para qué. Es que en serio... Entiendo la molestia de la gente con la película. No la justifico, pero la entiendo, son idiotas. Eso puede ser ya nada. Ajá. Entiendo que la gente... O sea, hay así como que... Ay, ya descubrimos que Harley Quinn es el spin-off de Suicide Squad. No, güey. También inventaste el hilo negro y descubriste el agua tibia, cabrón. Entiendo muchas molestias. No entiendo la necesidad de querer perder tiempo con todo eso. O sea, el decir... O sea, no entiendo uno la mercadotecnia de... Te vamos a poner cinco minutos extras de película. Que en realidad es intrascendente. Te vamos a dar un Joker que no te está dando nada. Te vamos... O sea, insisto. No te da nada que te haya dejado un... Que haya tenido un plot hole original. Bueno, en la exhibición original de la película. Como para justificar esas escenas. Si las ves, no te molesta. Porque son... Ñe. Así. Ñe. Pueden o no están. Yo creo que ahí el último detalle. Ya con esto prácticamente cerramos. Va a ser ver efectivamente en ventas cómo le va. Porque en el caso de BBS, la Ultimate Edition. Le fue muy bien en ventas. Acá honestamente yo creo que no. Por lo mismo porque nadie la quiere ver. O sea, los que quieran verla. No les interesa ver esas cuestiones extras. Pero va a ser muy interesante ver el comparativo. Porque ahí ojalá y se mate ese deseo de sacar ediciones extendidas que no aportan. Honestamente, yo espero que sí. Porque entiendo la mercadotecnia. Es escenas extras. Sí, a huevo. Lo quiero. Y fuera de ahí no hay nada desperfecto. O sea, neta, no gasten su aro. En la versión extendida. Si cuesta lo mismo que la otra versión. Ahorrense cinco minutos de su vida. A mí no me molesta la película. Me gustó Suicide Squad. La podría volver a ver. Aparte de las cuatro veces que ya la he visto. Ajá. Pero así como, güey, sí, necesito la versión extendida para... No. O sea, ahorrense esos cinco minutos de vida. No se vea rápido.